A partir de este jueves 9 de mayo, Luis Ángel Montenegro asumió el cargo de superintendente de bancos y otras instituciones financieras, asegurando que cumplirá su periodo hasta el año 2023 y sin temor a ser alcanzado por las sanciones individuales que ha implementado el gobierno de los Estados Unidos, a funcionario del gabinete del presidente Daniel Ortega. Bueno, es que yo nunca he sido acusado de corrupción ni de crímenes de lesa humanidad, por tanto no me preocupa. Es decir, yo no tengo ninguna preocupación al haber aceptado este cargo y como expresé anteriormente, lo acepté porque conozco este oficio. Yo trabajé 30 años en el sistema financiero y fui gerente general de 4 o 5 bancos de este país, en las empresas estatales y en las empresas privadas, de tal forma que lo hago con mucho gusto, con conocimiento de causa y eso no es una preocupación. ¿No tiene temor de que su cargo sea fugaz debido a las sanciones que se le está implementando al gobierno? ¿Y por qué tiene que ser fugaz? La Asamblea Nacional me nombró por 5 años, no tiene por qué ser fugaz. Yo tengo plazo de inicio y plazo final. Especular sobre esa naturaleza le corresponde a los políticos, no al superintendente de bancos. Su elección se dio a través de la Asamblea Nacional con trámite de urgencia, donde la aplanadora oficialista lo eligió con 73 votos a favor, mientras 14 diputados de oposición votaron en contra. Levante su mano derecha. ¿Promete solemnemente ante Dios, la patria, nuestros héroes nacionales y por su honor respetar la Constitución y las leyes, los derechos y las libertades del pueblo y cumplir fielmente y a conciencia los deberes del cargo que se le ha conferido? Si así lo hace, la patria se lo reconozca y si no, ella lo haga responsable. Queda en posición de su cargo. Bueno, un cargo de esta naturaleza tiene que tener un objetivo bien claro. Y el primero es que la ley general de bancos y otras instituciones se cumpla al pie de la letra. Y que la superintendencia como tal haga su papel de fiscalizador de las instituciones bancarias, las instituciones no financieras, los almacenes generales de depósitos, las compañías de seguro. Porque todo lo que maneja el sistema bancario y no bancario se trata de recursos públicos. Y los recursos públicos tienen que cuidarse de manera muy especial. Montenegro asume el cargo de la Ciboif luego de que el pasado 11 de enero, Víctor Urcullo renunciara a esa institución alegando problemas de salud. Jimmy Romero, Voz TV. Víctor Urcullo, Voz TV.